Marco Ignacio, buenos días, Gerardo Muñoz, buenos días, hoy sí llegué temprano, sí, Luciana, buenos días, Osvaldo, buenos días, por acá tengo Jenny, buen día Jenny, Edith Figueroa, hola querida, buenos días, Alexia Pinedo, buenos días, María Soledad, buenos días, Anabel Díaz, buen día, María Santelices, buenos días, Paz, hola Paz, buenos días, nos encontramos en la mañana hoy día, Claudio Pérez, buenos días, Diego Pávez, buenos días Diego, buenos días, aquí tengo a otras personas que me encuentro también en la tarde, ya les recuerdo, si usted lo dijo anoche, hoy día, bueno nosotros generalmente hacemos las clases a las 11 y a las 21 horas, generalmente estas clases no las realizo yo, pero hoy día de manera excepcional, como les dije, voy a realizar yo esta clase, ok, así que hoy día para las personas que se conectan en la noche, me van a volver a ver en la noche también, ya, vamos a ver cómo está el ciclo de estudio, vamos aquí a proyectar, perfecto. Aprovechando la lluvia nos conectamos a esta hora, Anabel, ¿de dónde me escribes, Anabel? Que está lloviendo por tu sector, por lo menos yo donde estoy acá en Santiago no está lloviendo todavía. Muy bien, les comento, el ciclo de estudio, como yo se los mencionaba ayer, se compone de 10 sesiones donde todos los días vamos a estudiar un capítulo del libro del conductor. Hoy día nos corresponde estudiar la sesión número 2 que habla sobre los principios de la conducción, que definitivamente es un capítulo bastante largo y que tiene harto contenido. Muy bien, les recuerdo a todos y a todas el método de estudio que nosotros siempre recomendamos en práctica test, realicen muchos test, muchos, muchos test, ojalá más de 100 test para que puedan estar preparados para poder rendir un buen examen teórico. Lean el libro, vayan leyéndolo capítulo por capítulo, siempre es bueno un capítulo al día, ¿ok? Y por supuesto participen de las clases, que es ahí donde se aclara todo lo que a veces no comprendemos en la lectura. Muy bien, vamos a comenzar. En la séptima región, Anabel, mira qué bien. Priscila, profe, la verdad tengo sentimientos encontrados. Hoy para estar en la clase, porque ayer practicé en el auto de mi hermano, me bloqueé. Y caímos a un canal. La verdad, aún estoy muy asustada, Priscila, ¿ya? Pero en este caso también va en la determinación de cada persona. O sea, créeme que quizás muchos no nos caímos un canal al momento de aprender, pero sí cometimos errores, ¿ya? Muchos de nosotros cometimos errores al momento de aprender. Y eso es el aprendizaje, es ir aprendiendo de los errores, ¿ya? En este caso, como te digo, tiene que ver con tu determinación. La idea es que, de alguna forma, esto no te bloquee. Por supuesto, da susto, da miedo, da frustración. Todo aquello es normal sentirlo, ¿ok? Pero también hay que darse un plazo para sentirlo, ¿ok? Voy a descansar una semanita, voy a pensar en lo que pasó, voy a tratar de resolverlo. Voy a tratar de que no suceda de nuevo, ¿ya? Eso es el aprender, así se trata el aprendizaje. Ahora, muchas personas, cuando sufren situaciones un poco frustrantes, deciden no conducir más. Pero no es la idea, ¿ya? La idea es, de alguna forma, aprender, un poco superar los miedos. La única forma de superar los miedos, de alguna, es enfrentar los miedos, ¿ok? Así que yo te recomiendo que bajes, respires, relájate, descansas, siente lo que estás sintiendo, pero de alguna forma, en algún momento puedas retomar tu práctica, ¿ya? Para que no pierdas, por supuesto, no pierdas la práctica en este caso. Génesis, Valenzuela, buenos días. Edith Figueroa. Sí, yo frené en un camino de ripio y me fui. Gracias a Dios estoy bien, pero mi pobre Autito. Sí, claro que sí. Como les digo, al momento de aprender, muchos cometemos errores. La idea es que nuestros errores, de alguna forma, no vayan a producir algún tipo de daño, situación peligrosa. Ya, en el caso, si llegase a ser así, por supuesto, tratar de ir superando los miedos poco a poco, ¿ok? Vamos. Vamos a estudiar, entonces. Sesión número dos, principios de la conducción. ¿De dónde vamos a estudiar? Desde la sección que dice temarios. De aquí nos vamos a donde dice temario B. De aquí nos vamos a donde dice principios de la conducción. Ponemos leerte, Mario. Y aquí está el tema que vamos a estudiar el día de hoy. Perfecto. Magdalena me dice, buen día, estoy trabajando, pero la voy a ir toda la clase. Perfecto. Vamos a ver. ¿Qué vamos a aprender en este capítulo? Vamos a hablar sobre el funcionamiento mecánico del vehículo, los sistemas que lo componen, iniciando por el motor y los frenos, los neumáticos y las luces. También vamos a tratar aquellos factores presentes en la conducción, como la distancia de tensión y reacción, además de los elementos de seguridad pasiva y activa. Vamos a hablar ahora del elemento más importante del vehículo, en este caso es el motor. Como dice acá, es el elemento más importante, es decir, es el corazón del automóvil. Lo que quiere decir que si el motor no funciona, no funciona. Importancia y ubicación es el elemento más importante, es decir, es el corazón del automóvil. El combustible, normalmente se ubica en la parte delantera de este, aunque en algunos casos está situado en la parte de atrás, actualmente en automóviles de alta gama. ¿Combustible? Los vehículos particulares funcionan mayoritariamente con gasolina, que es benzina, y en algunos para el trabajo funcionan con petróleo o diésel, como buses, camiones y camionetas. Y de forma excepcional, existen vehículos que funcionan con gas, como algunos taxis. Además en Chile, se ha impulsado la política nacional de electromovilidad, centrada principalmente en el transporte público y flotas comerciales. El funcionamiento del motor se mide por la cantidad de giros del motor en un minuto. Técnicamente se indica con la sigla RPM. ¿Qué significa RPM? Significa revoluciones por minuto, las cuales son indicadas por el tacómetro, que consiste en un reloj digital o análogo situado a los tableros de los vehículos. Otra cosa referente al motor. Les recuerdo que la función principal del motor es transformar la energía. Esto es pregunta de examen, y justamente no aparece en este texto, pero la función principal del motor es transformar la energía. ¿La energía de qué? La energía química en energía mecánica, la energía que da en este caso el combustible, y es la energía del movimiento. Muy bien. Esa es la función del motor. Vámonos al sistema de lubricación. Los motores se lubrican a presión con aceite para todas sus partes móviles. El efecto del aceite. ¿Cuál es el efecto? ¿Cuál es la función principal del aceite? Es minimizar el desgaste y la fricción entre las diferentes partes móviles, en este caso para que las piezas no se desgasten. Cuando el nivel de aceite está bajo, puede encenderse una luz de presión de aceite en el tablero, lo que significa que el motor no está siendo correctamente lubricado. Cuando en el tablero se enciende la luz, que indica que el motor no está siendo lubricado, se debe detener el motor y reparar la avería. Si no lo hace, el costo de la reparación posterior puede ser muy alto. Y aquí tenemos, por supuesto, como dice el profesor, el efecto del aceite es minimizar el desgaste y la fricción. ¿Ok? Esa es la función principal del aceite. Nilka, buenos días. Soy nueva a esta clase. Cumplé el curso anoche. Perfecto, bienvenida. Es muy importante que usted siempre verifique el nivel de aceite de la varilla que se encuentra en el motor. Usted saca la varilla y en la punta de la varilla aparece la medida de aceite que tiene su vehículo en ese momento. Obviamente debe estar en la medida correcta y debe tener un color que puede ser como café claro, por así decirlo. Ya que si esto se encuentra con un color negro, podríamos decir que el aceite ya está en malas condiciones. ¿Muy bien? Cambie periódicamente el aceite y el filtro que corresponde. ¿Cada cuánto tiempo se cambia el aceite? Según lo que me indica el fabricante. Cuando yo me compro un vehículo, el fabricante me dice cada cuánto kilometraje yo tengo que cambiarlo. En el caso que usted se compre un vehículo que es un vehículo usado, es una muy buena pregunta que usted tiene que hacerle a la persona que se lo vendió. ¿Ok? Cada cuánto kilometraje falta para poder hacer este cambio de aceite. Use aceites recomendados por el fabricante. Acá tenemos, por supuesto, un video explicativo. Llegamos al sistema eléctrico. Los principales elementos y funcionamiento del sistema eléctrico son El alternador es el encargado de producir la energía eléctrica y entra en movimiento a través de la correa del mundo. En este caso, podríamos asimilar el alternador como la parte más importante del sistema eléctrico. Podría ser como el cerebro de un ser humano, ¿verdad? Donde en el cerebro se producen las conexiones neuronales para que las personas funcionen. En este caso, en el alternador tenemos las conexiones eléctricas para que el vehículo pueda funcionar. Toda la energía que produce el alternador se almacena, ¿dónde? En la batería. Si la correa está poco tensa, el efecto del alternador se minimiza. En el tablero también se enciende una luz cuando la batería tiene poca carga. Muy bien, y aquí tenemos el alternador. Como dice el profesor, si la correa está poco tensa, el efecto del alternador se minimiza. Muy bien, y ahí tenemos un video explicativo. Quiero contarles que en nuestra página, practicatest.cl, ustedes van a encontrar muchos videos disponibles que son videos explicativos. En este caso, es súper bueno que ustedes los puedan revisar en algún momento de estudio personal para que puedan revisar. La verdad es que son súper educativos, van a entender súper bien lo que habla de cada tema. Muy bien. Nos vamos ahora al sistema de combustible. Diego Pavés dice, en mi auto se debe cambiar cada 10.000 kilómetros. Perfecto, Diego. A ver, el sistema de combustible se compone de tres partes. Atención con esto que es pregunta de examen. Primero, se compone del estanque de combustible, donde se recibe el combustible, ¿verdad? Los conductos y una bomba. ¿Qué pasa cuando el combustible llega al motor? En los autos modernos cuentan con motores de inyección, donde el combustible es inyectado directamente a la admisión. Y en los autos más antiguos, podríamos decir del año 90 hacia abajo, desde el año 90, son, estos funcionan con carburador, que se mezcla con aire, se mezcla el aire y el combustible, y después son aspirados por el motor. De esa manera, funciona cuando el combustible llega al motor. Cuando usted cargue el combustible, siempre tenga en cuenta lo siguiente. No abrir innecesariamente la tapa de gasolina, porque los vapores de combustible son cancerígenos. Llene siempre el estanque para liberar menos gases y de esta forma contaminar menos. Claramente es un muy buen consejo. También sabemos que muchas veces no podemos estar siempre con el estanque lleno, ¿verdad? Por lo tanto, siempre es recomendable andar con medio estanque, quizás un poco más, pero nunca andar con el mínimo de combustible, ya que con el mínimo de combustible o con la reserva de combustible, es donde más partículas nocivas tiene. Y de alguna forma eso puede afectar negativamente al motor. Usa el octanaje recomendado por el fabricante de su vehículo, que puede ser de 93, 95 o 97 octanos. Se dice que a más alto octanaje, por supuesto, más pura es la benzina. Cuando usted cargue gasolina, siempre recuerda, detener el motor, no respirar los vapores emanados por la gasolina, no hable por celular, y no fumar mientras carga combustible. Las reiteradas frenadas y aceleraciones al conducir generan un mayor gasto de combustible. Atención con aquello, recuerde que cuando nos encontramos, por ejemplo, en un taco, en un atochamiento vehicular, cuando aceleramos y frenamos constantemente, es cuando más combustible gastamos. El sistema de refrigeración. El objetivo es enfriar el motor para mantener una temperatura adecuada, estable. También podríamos decir mantener un equilibrio en la temperatura, ¿verdad? Porque tampoco la idea es que el motor se congele. Para enfriar el motor se usa el líquido refrigerante, que es agua destilada con anticongelante, la cual circula por los canales en bloque del motor y pasa desde ahí al radiante. Bien, atención. Cuando el motor marca una alta temperatura, puede estar obstruido este sistema de refrigeración, puede haber poco líquido en la correa, bomba de agua, o la bomba de agua, de bomba de agua, o puede estar mal tensada o rota. Si el motor ha aumentado su temperatura, debe detenerse y reparar la falla rápidamente. Recuerde que esto puede provocar muchos más daños al vehículo y además es sumamente peligroso. Así que si la temperatura sube rápidamente, hay que detenerse de inmediato. Ahí tenemos el sistema de refrigeración. Y que nos dice el profesor, para enfriar el motor se usa líquido refrigerante, nunca el agua de la llave, ¿ok? Que es agua destilada con anticongelante. Ahí tenemos un video explicativo. El sistema de escape. Gases tienen monóxido de carbono, venenoso, incoloro y no tiene olor. En este caso son los gases que emanan del tubo de escape. Cuando una persona se intoxica con estos gases, se provocan dos primeros síntomas, que son el dolor de cabeza y vómitos. Las múltiples sustancias tóxicas de estos gases son peligrosas para la salud y el medio ambiente. Y acá tenemos el sistema de escape que nos dice el profesor. Gases tienen monóxido de carbono, es venenoso, incoloro y no tiene olor. ¿Está bien? Perfecto. Llegamos al pedal de embrague. ¿Ok? Al presionar el pedal de embrague se desconecta la transmisión en el sistema que se encuentra entre el motor y la caja de cambios. En ese momento no se transmite la energía y es posible pasar cambios y volver a conectar el embrague soltando el pedal. En este caso, cuando usted pisa, aquí dice, al conducir presionando el pedal durante un tiempo extenso, se disminuye el control sobre el vehículo. Recuerde que el pedal de embrague se pisa solamente cuando usted va conduciendo, va a cambiar las marchas o en este caso va a frenar. No tiene que conducir todo el rato con el pedal de embrague presionado porque eso puede provocar la pérdida de control del vehículo. Cuando usted presiona el pedal de embrague, realiza una acción que se llama desembragar. Cuando usted realiza esta acción, ¿qué pasa? Se separan los discos del sistema de embrague. Y cuando se separan estos discos, a usted le permite poder cambiar la marcha de su vehículo. Cuando usted suelta el pedal, realiza otra acción que se llama embrague. Al momento de embragar, se acopla nuevamente todo el sistema de discos, en este caso, con la marcha ya engranada. Podríamos decir con la marcha ya pasada. La fuerza pasa directo del motor a las ruedas a través de la caja de cambios. Acá tenemos la caja de cambios. ¿Cuál es la función principal de la caja de cambios? Es multiplicar la fuerza del motor. Atención con aquello que es pregunta de examen. Puedes tener hasta seis marchas. Cada marcha corresponde a un rango de velocidad. Manejar a la velocidad adecuada a la marcha contamina menos y también ahorra combustible. Recuerde que los vehículos con caja de cambios automática no tienen embrague. ¿Bien? Perfecto. Vámonos ahora al sistema de suspensión y amortiguación. En este caso, se encargan con el contacto de los neumáticos con la calzada para proporcionar estabilidad y confort al conducir. Permiten minimizar el impacto de las irregularidades en la superficie de las calles. Y gran parte de la seguridad activa se apoya en estos dos sistemas. Por primera vez aparece aquí en la lectura la palabra seguridad activa. Cuando hablamos de seguridad activa o también llamada seguridad primaria, estamos hablando de todos aquellos elementos de nuestro vehículo que funcionan al momento que nosotros vamos conduciendo para proporcionarnos seguridad al momento de la conducción. Por ejemplo, los frenos, los neumáticos, los amortiguadores, todo aquello que nos proporciona seguridad al momento de estar conduciendo. En cambio, los elementos de seguridad pasiva, que es lo contrario, en este caso también se les llama elementos de seguridad secundaria, son todos aquellos elementos que nos proporcionan seguridad en un momento de emergencia. Por ejemplo, cuando vamos a detenernos de manera sorpresiva, nos detenemos rápidamente, hacemos una frenada de golpe, en este caso, actúan los elementos de seguridad secundaria o pasiva, que pueden ser el cinturón de seguridad, el airbag, el apoyacabezas. ¿Bien? Entonces, son todos aquellos elementos que nos dan seguridad cuando nos enfrentamos a una situación que tenemos que actuar de manera rápida, intempestiva, que tenemos que gestionar, en este caso, una frenada de golpe, por ejemplo. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Cuáles son los peligros y consecuencias de los amortiguadores en malas condiciones? Atención con los amortiguadores. Hay una pregunta de examen que habla y dice, ¿cuál es la función principal de los amortiguadores? En este caso, la función principal que tienen los amortiguadores es absorber la energía. ¿Ya? ¿Qué energía? Por ejemplo, todo aquello que tiene que ver con las irregularidades en el camino. Cuando, por ejemplo, tú vas conduciendo y pasaste por un hoyo, también les llaman evento, pero pasaste por un hoyo que no viste, o de repente pasaste un lomo de toro que no estaba pintado y tampoco viste. Entonces, todos esos salpos que se producen en el vehículo efectivamente son absorbidos. Toda esta energía se absorbe por los amortiguadores. Esa es la función principal. ¿Muy bien? Entonces, cuando los amortiguadores están en malas condiciones, ¿qué sucede? Primero, el automóvil no posee estabilidad, especialmente en curvas, con viento lateral, o al circular sobre una superficie con agua, aumenta el riesgo de aquaplaning. Recuerden que el aquaplaning es cuando el vehículo pasa por un charco de agua a exceso de velocidad y el neumático no es capaz de adherirse al pavimento. Mayor es la distancia de frenado, sobre todo en calles irregulares o mojadas. Si además el vehículo tiene sistema ABS, este sistema pierde efectividad. Recuerden que el sistema ABS, en este caso frenos ABS, tiene que ver con los frenos antibloqueo. Provocan averías con mayor frecuencia en otros elementos del vehículo. Claro, claramente, si el vehículo salta y los amortiguadores están en malas condiciones, efectivamente se van a dañar otras partes del vehículo. Menor confort en la conducción, lo que puede provocar fatigas del conductor. ¿Muy bien? Y ahí tenemos, por supuesto, un video explicativo. Vámonos ahora a los frenos. Los frenos, aquí dice claramente que nos sirve para poder evitar siniestros. Reducen la velocidad del vehículo y lo detienen. Para evitar siniestros, es vital supervisar y mantenerlos en perfecto estado. ¿Muy bien? El uso, es importante aprender a utilizar los frenos de forma correcta en situaciones de peligro, tomando en cuenta las características del vehículo y teniendo claro si su vehículo cuenta o no cuenta con ABS, que son los frenos antibloqueo. En una frenada intempestiva o una frenada de golpe sorpresiva, ¿qué sucede? Si usted frena de golpe por el pánico de una situación peligrosa, los frenos ABS permiten continuar controlando la dirección del vehículo. Ventaja que disminuye a altas velocidades. Claramente, si se produce una frenada de golpe y usted va a muy alta velocidad, claramente que los ABS tampoco van a servir mucho. Muy bien, en el caso que usted no tenga ABS, en este caso se puedan bloquear las ruedas, en caso de una frenada sorpresiva, ¿qué va a pasar con el vehículo? Que va a empezar a patinar por el pavimento y usted no va a tener el control sobre él. ¿Ok? En este caso el ABS te permite seguir controlando el vehículo. Todos los vehículos tienen dos sistemas de frenos independientes. ¿Cuáles son? El primero que ustedes conocen, que es el pedal de freno o también llamado freno de servicio. Actúa sobre las cuatro ruedas y comúnmente es hidráulico. También tenemos el freno de mano, que es el freno de estacionamiento. Es mecánico y funciona sobre las ruedas traseras. Siempre es importante que usted controle el nivel de líquidos de frenos. Comúnmente, en base a las indicaciones del fabricante, es un líquido que no se consume y si baja su nivel es por un desperfecto mecánico. Esto último puede causar un siniestro. También tenemos que controlar que la carrera del pedal de freno no sea demasiado larga. Lo importante, usted pueda presionar el pedal de manera cómoda y no tenga que extender su pierna hasta el final para hacer frenar el vehículo. También tenemos que controlar que el pedal no descienda cuando lo tiene fuertemente presionado. También controlamos que el pedal se sienta rígido y no elástico. El freno no puede ser rígido, tiene que ser elástico en este caso. Que las luces de freno funcionen correctamente, que el freno de mano funcione correctamente y que los frenos actúen de forma pareja también sobre las cuatro ruedas. En una frenada intempestiva, con frenos mal ajustados, el efecto irregular puede hacer que el vehículo se desvíe hacia el costado. ¿Muy bien? Perfecto. Gerardo Muñoz. Profe, una consulta. Los frenos son un método de seguridad pasivo activos. Es un método de seguridad activa, Gerardo. Watson, son activos. Perfecto. Watson, bien. Excelente respuesta. Acá tenemos, por supuesto, un video de apoyo. Vámonos ahora a los neumáticos. Se dice que los neumáticos son el punto de apoyo con la calzada. ¿Ok? Por ello, el agarre es fundamental cuando nos entrega seguridad en distintas condiciones climáticas y de emergencia. Los neumáticos deben cumplir muy bien sus tres funciones. ¿Cuáles son las funciones de los neumáticos? Atención, que esto es pregunta de examen. Primero, frenado, agarre y direccionalidad. Los dibujos o surcos de sus bandas de rodamiento deben tener una profundidad aconsejable mínima de 3 milímetros. ¿Ok? En este caso, los surcos, muy bien, deben tener una profundidad de 3 milímetros. Pregunta de examen. Cuando la profundidad de tales dibujos es muy baja o inferior a 1,6, baja la fricción con el pavimento mojado, aumentando el riesgo que se pierda el contacto con el pavimento por causa de la capa de agua que se forma delante de los neumáticos. Revise. Habitualmente, sus neumáticos y compruebe que sus detectores de desgaste de la profundidad de los surcos no le indiquen que es inferior a 1,6. De los distintos elementos que debe revisar el conductor, los neumáticos deben ser los primeros. Les recuerdo, hay una pregunta en el examen que habla sobre el neumático seguro. ¿Ya? Cuando hablamos de un neumático seguro, es aquel neumático que tiene una profundidad de 3 milímetros en los surcos. A ellos se les llama neumático seguro, no 1,6. ¿Ok? Hay mucha gente que se equivoca, que cree que puede ser 1. No, el neumático seguro siempre va a tener una profundidad de los surcos de 3 milímetros. ¿Bien? Ahí tenemos. ¿Qué nos dice el profesor? Cuando la profundidad de tales dibujos es muy baja, inferior a 1,6, baja la fricción con el pavimento. Ahí tenemos, por supuesto, un video de apoyo. Y llegamos ahora a las luces. Watson dice, sin el cinturón de seguridad, el airbag, apoyo y cabeza son pasivos. Muy bien, Watson. Ha estudiado. Las luces. Nos dice que las luces exteriores de los vehículos tienen doble propósito. Atención con esto que es pregunta de examen, ya que habla sobre la función de las luces. Primero, la primera función que tienen las luces es lograr conducir en la oscuridad o cuando la visibilidad es reducida. Eso es lo primero. Y lo segundo, la segunda función es ser visto por los otros automovilistas. Para advertirles también de diversas situaciones y maniobras. ¿Cuáles son las luces que, por normativa legal, debiesen tener todos nuestros vehículos? Son las siguientes. Miren acá. Tenemos dos focos que proyectan luces altas y bajas, que en este caso pueden ser de color blanco o amarillo. Tenemos dos luces intermitentes, que pueden ser de color naranjo. Dos luces de estacionamiento, también de color naranjo. Y dos neblineros, que son de color blanco, pero que en este caso son opcionales. En la parte trasera del vehículo tenemos tres luces de freno, que son de color rojo. Dos luces intermitentes, que son de color naranjo. Dos luces de retroceso, que en este caso son de color blanco. Una luz placa patente, que también es de color blanco. Y dos luces rojas fijas, que están justamente aquí abajo del veinte. En este caso, el color de las luces sí es importante. Por lo cual, usted no puede cambiar el color de las luces. Todas las luces que nosotros vemos, en este caso luces violetas, moradas, verdes, etcétera. Todas esas luces, o esos conductores que cambiaron las luces, por supuesto que se exponen a una sanción. ¿Muy bien? Perfecto. Y aquí llegamos, por supuesto, tenemos unos videos de apoyo. Tenemos los espejos. Vamos a ver. Los espejos permiten al conductor ver el tráfico que circula detrás de él, a la derecha y a la izquierda del vehículo. La mayoría de los espejos laterales son convexos, por lo que las imágenes se visualizan más lejanas de lo que están en realidad. Los puntos ciegos, o ángulos muertos, corresponden al espacio de la conducción no visible para el conductor en los espejos. Claramente aquí se nos señala que los espejos laterales son convexos, por lo tanto podemos tener ciertos problemas con calcular las distancias. ¿Cómo me puedo asegurar de esto? Me aseguro, mirando por el espejo retrovisor, por supuesto, para ver si la distancia es la correcta, o finalmente, el libro del conductor también nos recomienda muchas veces poder girar la cabeza rápidamente, usted gira la cabeza y vuelve, para poder asegurarse que, en este caso, por supuesto, vaya con la velocidad correcta el vehículo que viene al costado. Los puntos ciegos es aquel lugar o aquel ángulo de ese vehículo que va al lado nuestro que no vemos por los espejos. Existe, eso sucede. Por lo tanto, si yo voy a ejecutar una maniobra en la cual, por ejemplo, me voy a cambiar de pista, voy a mirar por los espejos, señalizo correctamente, a lo mejor por los espejos yo veo que no hay nadie, que está perfecto, pero también tengo que asegurarme, girando rápidamente la cabeza, para que, en este caso, el vehículo que está al lado, si es para poder asegurarme que no haya ningún vehículo al lado. A eso se le llama punto siete. Muy bien. Vamos a ver. Llegamos ahora a la energía y las leyes físicas. Vamos a ver. La energía del movimiento también se le llama fuerza de inercia. La fuerza de inercia provoca que un vehículo, acercándose a una curva, mantenga una trayectoria en línea recta. A través del volante usted puede controlar la dirección, sin embargo, a altas velocidades esto se complica y podría perder fricción saliéndose de la vía. Podemos decir, siempre verifique con anticipación el estado del camino. Esté atento a cualquier sorpresa mientras conduce. Si aparece una persona, un animalito que puede estar detrás de una piedra, etc. Las hojas caídas, derrames de combustible, pérdidas de aceite, provocan que el pavimento sea más resbaladizo. Siempre, pero siempre, baje la velocidad con anticipación antes de una curva. Ya acelere suave a la salida de la curva. ¿Qué es la fuerza centrífuga? La fuerza centrífuga, en este caso, depende de dos factores. Depende de la velocidad y de lo cerrada que sea la curva. ¿Por qué de la velocidad? Imagínate, no sé, no sé si se acuerdan ustedes cuando uno era más pequeño y se tiraba por un cerro, por una pendiente, en bicicleta, a toda velocidad. Y después uno intentaba frenar, o girar, o doblar, y siempre uno se caía. ¿Ok? En ese caso, es algo similar. La fuerza centrífuga, si tú vas a entrar a una curva con tu vehículo, tienes que bajar la velocidad. Si no la bajas, en este caso, la misma fuerza centrífuga va a tender a sacarte del camino. ¿Ok? Acá tenemos, por supuesto, un video de aporte. Vamos a ver ahora qué es la distancia de detención. Llegamos a este famoso cálculo matemático. La distancia de detención es igual a la suma de la distancia de reacción más la distancia de frenado. Vamos a ver en esta imagen. Aquí claramente se indica lo que significa cada una. La distancia de reacción es la suma, perdón, la distancia de detención es la suma de la distancia de reacción más la distancia de frenado. ¿Qué es la distancia de reacción? Es la distancia que recorre un vehículo desde el momento que el conductor percibe un estímulo, hasta que responde al mismo pisando el freno. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, yo voy conduciendo y veo que más adelante hay un semáforo que está próximamente a cambiar a color rojo. En ese caso, yo veo que va a cambiar y desde ya, ese es el estímulo, el semáforo. Desde el momento que yo veo el estímulo y comienzo a pisar el freno, a eso se le llama distancia de reacción, que puede ser un segundo, ¿ok? La distancia de frenado es cuando tú presionas el freno, pones el freno y comienzas a frenar suavemente, hasta que el vehículo se detiene por completo. A eso se le llama distancia de frenado. Aquí dice, es la distancia que recorre un vehículo desde que el conductor pisa el freno, hasta que logra detener. ¿Bien? Tal como lo vemos aquí. Entonces, la suma de la reacción más el frenado me da la distancia de detención. ¿De qué depende la distancia de reacción? Depende de algunos factores. Por ejemplo, de la edad. Hay personas que, en este caso, o se dice que a mayor edad, por supuesto, se van perdiendo las capacidades de reacción. Fatiga y la somnolencia. En este caso, una persona que está cansada, por supuesto que le cuesta reaccionar. Consumo de drogas y alcohol y también algunos medicamentos. En este caso, claramente, cuando estás con algún tipo de... Has consumido algún tipo de estos elementos, claramente que se va a afectar a la reacción. La temperatura al interior del vehículo y también las distracciones. En este caso, si usted va manipulando el celular, por ejemplo, manipulando el celular, claramente que vas concentrado en otra cosa y cuesta más reaccionar. La distancia de frenado. Es la distancia que recorre un vehículo desde que el conductor pisa el freno hasta que logra detener. En este caso, la distancia de frenado de qué depende. De la velocidad a la cual se circula. O sea, claramente no es lo mismo frenar de golpe, por ejemplo, si tú vas a 100 kilómetros por hora que si vas a 50 kilómetros por hora. La masa del vehículo, la carga y su colocación. O sea, el vehículo, mientras más pesado es, más le cuesta frenar. El estado del vehículo, las condiciones de la vía y las condiciones meteorológicas. No es lo mismo frenar en un pavimento seco que frenar, por ejemplo, en un pavimento con hielo o en un pavimento con lluvia, con agua. En un pavimento con ripio, por ejemplo. No es lo mismo. Ya se dice incluso que la distancia de frenado en un pavimento con hielo puede aumentar hasta 10 veces por encima de lo normal. ¿Ok? Así que en este caso no es lo mismo. Vamos a ver el cálculo matemático que se hace para poder sacar, o la fórmula que tenemos que ocupar, para poder hacer este cálculo. ¿Ok? Acá tenemos un ejemplo. Muy bien. Acá tenemos un ejemplo. Por ejemplo, ¿qué nos dice la instrucción? Un vehículo viaja a 60 kilómetros por hora. ¿Cuál es su distancia de detención? En este caso, acá dice, distancia de reacción, fíjese abajo, dice, se multiplica por 3. Y la distancia de frenado se multiplica por 5. Usted me dirá, ¿de dónde salió este 3 y de dónde salió el 5? Los que no somos tan buenos para las matemáticas a veces nos cuesta un poco entender esto, pero fíjese que solamente hay que comprender que ese 3 y ese 5 es una fórmula. Es una fórmula estandarizada para poder hacer este cálculo. Así que el 3 y el 5 siempre van a ser así, ¿ok? Porque es una fórmula. No son metros, no son segundos, no es nada de eso. ¿Ok? Entonces, el 3 y el 5 es una fórmula. En este caso, vamos a multiplicar distancia de reacción por 3, que nos dice que el vehículo viaja a 60 kilómetros. Pero como 60 kilómetros es un número en este caso entero, vamos a sacar el 0 y vamos a trabajar solamente con el 6. Entonces, voy a multiplicar 6 por 3, que en este caso me da 18. Para sacar la distancia de frenado, hago exactamente lo mismo. Tomo el 60, le saco el 0 y multiplico 6 por 5 y me da 30. Luego lo sumo. 18 más 30 me da 48 metros aproximadamente. Ahora, como ya les decía, esto es una fórmula aproximada, no es una fórmula exacta. Lo que significa que en este caso todos los números son aproximados. Por ejemplo, tú sacaste este cálculo y te dio 48. ¿Ya? Pero resulta que las alternativas del examen no aparece el número 48. Aparece el número alternativa A, 50, alternativa B, 110, alternativa C, no sé, 70. ¿Ok? En ese caso no hay ninguna, dice 48. ¿Qué se hace en ese caso? Se selecciona aquella alternativa que más se acerque al cálculo que tú sacaste. Que más se acerque al cálculo que tú sacaste. Entonces, si la alternativa A decía 50 y a mí me dio 48, tengo que marcar el número 50. Muy bien. En este caso vuelvo a repetir. Es una fórmula aproximada. Marco me dice si da 65. Aproximelo. Puede hacer el cálculo con 70 o con 60 más. ¿Ok? En este caso, como te digo, es una fórmula aproximada. Muy bien. Puedes aproximar el número para poder trabajar solamente con un número. ¿Ok? Así que se dice que de 65 usted lo podría calcular a 70 o lo podría calcular a 60. ¿Ok? Perfecto, Marco. Continuamos. Perfecto. Aquí tenemos otros ejemplos. Tenemos un video explicativo, otro video de apoyo. Vámonos al último contenido de este capítulo que habla sobre los elementos de seguridad pasiva. Corresponden a los sistemas que aminoran las consecuencias de un siniestro provocado por las dificultades de la seguridad activa como frenos y los neumáticos. Algunos elementos de seguridad pasiva son el cinturón de seguridad, los airbags y apoyacabezas. Muy bien. Vamos a ver el primero. El cinturón de seguridad. Se dice que toda persona que está al interior del vehículo debe llevar un cinturón de seguridad de forma individual. Los cinturones son obligatorios en los asientos traseros desde el año 2002 en adelante. Atención con esa fecha porque es pregunta de examen. Son obligatorios en los asientos traseros desde el año 2002 en adelante. Un choque a 50 kilómetros por hora es como tirarse sin seguridad a un piso 4. Un choque a 70 kilómetros por hora es como tirarse sin seguridad a un piso 7. Utiliza el cinturón de seguridad. Este disminuye muertes en siniestros de tránsito. Además de proporcionar un mejor control y contribuyen a reducir el cansancio. El pasajero que se ve impulsado hacia adelante desde el asiento trasero no solamente se lesiona a sí mismo, sino que también puede lesionar al conductor o a quien viaje en el asiento delantero. Recuerde utilizar cinturón de forma correcta ya que éste de esta forma cumplirá su función al 100%. El uso correcto del cinturón de seguridad es banda toráxica que cruza desde el punto superior del hombro hasta la cadera y la banda abdominal entre dos puntos inferiores de fijación. Una vez abrochado, debemos estirarlo ligeramente hacia arriba para que quede bien ceñido a su cuerpo. Importante, cuando sufra un siniestro debe cambiar los cinturones de seguridad. Atención con aquello, ¿por qué hay que cambiarlos? Porque ya cumplieron su función. Por lo tanto, hay que, en este caso, volver a asegurar el vehículo. El airbag es una bolsa de aire que se activa automáticamente ante un impacto fuerte y tarda miles de segundos en inflarse y desinflarse. Reduce los riesgos de que se produzcan daños cervicales. Esto indica el ingreso de vidrios a los ojos y evita golpes contra el volante y tabletos. No son eficaces si no se utilizan con el cinturón de seguridad. Al producirse un siniestro, la bolsa se activa a una velocidad de 300 kilómetros por hora. Si no lleva cinturón de seguridad, el airbag se activa y podría provocar daños muy, muy graves. Esto, atención con aquello, disminuye la probabilidad de muerte. Se ha considerado que el uso de airbag frontal en conjunto con el cinturón de seguridad puede llegar a bajar en un 20%. Atención con ese porcentaje que es pregunta de examen. La probabilidad de sufrir lesiones mortales. Atención, el airbag no funciona correctamente si no es con cinturón de seguridad, ya que si no, va a provocar más daños que seguridad en este caso. Después de un siniestro, se deberá reemplazar el sistema de airbag, aunque este no se haya abierto. Para evitar riesgos y obtener los máximos beneficios de este sistema, siempre recuerde lo siguiente. Nunca instale una silla de seguridad infantil en el asiento delantero si existe airbag ticopiloto. Al encender la luz de airbag en el tablero de forma permanente, revise el sistema con un técnico. Recuerde que hay diferentes tipos de airbag, frontal, cortina, de cabeza inteligente. Recuerde informarse sobre el airbag y cuándo conduzca un vehículo. Muy bien. Por supuesto informarse qué tipo de airbag en este caso puede tener su vehículo. Y llegamos al último que habla sobre los apoyacabezas. Su función es evitar daños cervicales cuando se es impactado por atrás. La regulación. La posición debe ser regulada a cada conductor o pasajero. Se debe regular tanto los apoyacabezas delanteros como los traseros. Los apoyacabezas deben estar regulados de forma de aumentar su contribución a la seguridad de cada persona en caso de impacto posterior. Ahora, ¿cómo se regulan? La posición menos efectiva es importante que no se utilicen en la parte más baja, que puede ser en la parte del cuello, pues es la menos efectiva. La altura del apoyacabezas puede quedar situada entre la parte superior de la cabeza y siempre tiene que estar a la altura de los ojos. Pregunta de examen. La altura de los apoyacabezas, del apoyacabezas debe quedar a, ya lo dijimos. Y la distancia respecto a la cabeza, en este caso, no puede ser mayor a 4 centímetros. Cuando usted apoya su cabeza, en el apoyacabezas, no debería ser superior la distancia a 4 centímetros. ¿Muy bien? Perfecto. Y aquí tenemos, por supuesto, un video explicativo y otro video explicativo de apoyo. Excelente. Finalmente, llegamos a la normativa legal, por supuesto, que son las leyes y normas que en este caso sustentan, por supuesto, los contenidos de este capítulo. Y si a usted se le olvidó algo, quiere saber más, les recuerdo que más abajo van a encontrar un video de apoyo de los principios de la conducción, por supuesto, acá dictado por nuestro profesor de la escuela, el profesor Moisés. Muy bien. Y acá tenemos, por supuesto, el test de la unidad, el test final. Muy bien, queridos estudiantes. Esto ha sido, ya justamente en una hora de estudio, esto ha sido el capítulo de hoy que habla sobre los principios de la conducción. Quiero indicarles que hoy día, a las 21 horas, seguimos haciendo el mismo capítulo, si es que a usted se le olvidó algo y quiere volver a tomar la clase. Mañana, ¿qué nos corresponde? Mañana parece que va a estar el profesor Anthony, por lo que veo, y mañana vamos a hablar sobre convivencia vial. Afortunadamente, el capítulo de mañana es un capítulo un poquito más cortito, es más corto, y por supuesto, nos da un respiro, nos da un pequeño respiro, ¿ok? Este capítulo en particular, yo siempre recomiendo, este es uno de los capítulos más largos del libro del conductor. Los capítulos largos, traten lo posible de estudiarlos más y hacer muchos test sobre este capítulo en particular, ¿está bien? Perfecto. Gracias por acá. Gracias, profe. ¿En qué horario está usted? Jenny, yo generalmente estoy a las 21 horas. Hoy día, de manera excepcional, estoy cubriendo a Anthony en este caso, pero hoy día, de manera excepcional, estoy en este horario, y todos los días, de lunes a viernes, ustedes me encuentran a las 21 horas, ¿ok? Mi nombre es Valeria, ha sido un placer poder acompañarlos esta mañana, espero que hayan quedado cosas muy claras, recuerden seguir estudiando este capítulo y hacer muchos, muchos, muchos test, ¿ok? Que estén súper, súper bien, que tengan un excelente día y nos volvemos a ver en otra oportunidad. Que estén súper. ¡Chao, chao! Gracias. ¡Chao! Gracias.